El pasado 6 de julio se cumplieron tres meses de la pérdida física del reconocido reportero Alejandro Cañizales, quien fue hallado muerto en su apartamento. Ante esta situación su novia compartió un emotivo mensaje para recordarlo. A través de su cuenta Instagram la joven compartió una fotografía junto al reportero en la que éste portaba una camisa con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Partiendo de allí, escribió un mensaje emotivo que en el que recordó cómo comenzó su amor con el periodista. Tres meses mi catire. Recuerdo haber visto tu camisa de la Virgen de Guadalupe y pensar, wow, qué devoto, lo que no sabía es que a un año y cuatro meses después, te enterraría con esta misma camisa. Es simbolismo. La razón por la cual lo hice fue porque te quería recordar justo como en el momento en que nuestra historia romántica comenzó. En estos tres meses de tu partida, he aprendido a llamarte, mi expareja, algo muy duro pero necesario para poder avanzar, he recordado cada minúscula palabra que me decías para inyectarle poder a mis metas y créeme que le he dado con todo, siento fuerza al recordar tus sugerencias. Habrías he reaprendido a andar por la montaña sin tu compañía física y por sobre todas las cosas, le he agradecido a Dios a veces con lágrimas en los ojos. Por tanto... Nuestro amor se ha transformado, sé que no somos pareja, pero te guardo en mi corazón con tanto amor, te extraño muchísimo y a veces cuando hablamos por los sueños, disfruto tanto acariciar tu cabello justo como lo hacía cuando estabas en este plano. Bueno, ayer pude sentirte a mi lado, mientras te platicaba sobre todo lo que estaba creando, sobre todos mis proyectos, sobre todo a lo bueno que está apareciendo y después de una gran pausa. Se me escapó decirte, pero me faltas tú, inmediatamente sentí tu presencia y sentí tus caricias en mi espalda, recordándome, aquí estoy y todo estará bien. Gracias por eso. Hoy a tus tres meses de partida quiero decirte que me has ayudado a madurar, a amar a la vida, a enfocar mis metas y a descubrir la no separación entre tu plano y el mío, a ser resiliente y por sobre todas las cosas a transformar mi amor y expandirlo a una medida que jamás pensé alcanzar. Hasta deseo que te vuelvas a enamorar y seas feliz. Imagínate, por fin entendí lo que es amar con el corazón abierto. Por fin comprendí lo que es amarme a mí misma para continuar. Manos en oración El primer ofreció una entrevista en la que comentó que Alejandro sufría de depresión por no saber acostumbrarse a la difícil situación del crisis que vive el país.